Si está en un drama, ¡es buenísimo! Arnab, un chico juicioso, noble y millonario, se enamora súbitamente de Kuchi. Y aunque se niega a aceptarlo, también se niega a dejarla ir. Duele a Mara, nos trae la mágica historia de un matrimonio por conveniencia, que con el tiempo parece convertirse en algo real. ¿Logrará Arnab dejar a un lado todas las adversidades y aceptar que está enamorado? Arnab. Aquí estoy, Kuchi. Niña viuda, ilustra la belleza del amor incondicional. Ella es como el arco iris de mi vida. Anirud hace a un lado el amor de su vida para proteger a Bandita, una niña de 11 años de un futuro incierto. Entre ellos se forma una hermosa amistad y Anirud la impulsa a convertirse en su mejor versión. Para luego reencontrarse 10 años después y descubrir la posibilidad de un nuevo romance entre ellos. Porque el amor no tiene que ser rojo para desbordar pasión, blanco color de amor. Cuenta la rienda historia de Debbie Black y Daniel, que tendrán que lidiar con las ideologías religiosas que les impiden estar juntos. Podrán darse la oportunidad de ser feliz y derrumbar los muros que los separan. No hay lugar para las viudas en esta sociedad, Dani. Podrán darse la oportunidad de ser feliz y derrumbar los muros que los separan. Todo es su culpa. Subérgate en un romance incomparable y vive la emoción del verdadero amor. Yo, Trilo Chan, por favor bendíceme para que siempre esté feliz. Por favor, tío. Por favor, hazlo, tío. Bóndita, mis bendiciones siempre estarán contigo. Que no te quede la menor duda de eso. Pero hoy te daré una especial. Sí, nuera, vas a ser madre. ¿Qué? Esposo. Deja que me ocupe de las formalidades para que podamos llevarte a casa. Bien. ¿Sí? Querido esposo. Cambia esa cara porque ahora tu bondita te causará más problemas por si fuera poco. Ahora también tendrás que soportar todos mis berrinches. ¿Tú lo harás? Mi hermano tuvo que soportar mil cosas por ella. Y ahora dice que tendré que vivir lo mismo. Querido esposo. ¿Dijiste algo? Felicitaciones. Te estaba felicitando, bondita. Es una gran noticia. Gracias. ¿Quién lo diría, esposo? De profesor y estudiante nos enamoramos y después pasamos a ser esposos. Ahora seremos padres. Nuestra relación está completa. ¿Verdad? Querido esposo. Iré un momento con mi tío, ¿sí? Lo ayudaré con el doctor. Ya regreso, bondita. No te preocupes. Un momento. Que la diosa Durga los proteja a ambos de todo mal. Y que aleje todo aquello que pueda dañar a su hijo. ¿Verdad? ¿Verdad? Espera, bondita. No puedes entrar. ¿Qué? Porque para los Roy Chaudari... Hay... Hay una tradición. Sí. Hay una tradición en la cual... Los recién casados solo ingresan a la casa... Luego de usar el alta rojo, ¿cierto? Sí, pero bondita no está recién casada. Se irá a madre. Madre primeriza. El niño en su vientre es... El niño es mío. Es primera vez que ingresa a la casa en ese estado. Quiero que... Ingrese con el alta rojo... Para que sus pisadas dejen... O ella. ¿No es así, tío? Sí. Trae el alta, Viari. De acuerdo. Querido esposo, ¿no te da vergüenza... Decir algo así... Frente a todos? Para nada, para nada. Todo el mundo sabe que no tengo... Vergüenza. Que hago lo que quiero. Incluso tú lo sabes. Y... Bondita... Hablamos... De nuestro hijo. Haré... Lo que sea por mi hijo. ¿Haré lo que sea por el hijo de un Roi Chaudari? Ahora puedes entrar, Bondita. ¿Habla? 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 Bondita, estos pasos que diste... Para ingresar en la casa... Serán aquellos que te saquen de la misma. ¡Venga! ¡Venga! ¡Batuk! ¡Sobrino! Esposo. Esposo. ¿Tú te encuentras bien? Estoy perfectamente bien. Solo me pinché con un alfiler, pero ya lo quité. ¿Seguro estás bien? Estoy bien. Sin duda. Ya tú puedes entrar. ¡Seguro estás bien! El último vestigio de mi hermano. El futuro de la familia Roy Chaudhary. Tan pronto lo tenga, Bondita, debes saber que me encargaré de echarte de esta mansión. Bondita, recuerda que tú no perteneces a este lugar. ¡Anirud, ven, entra! ¿Hermano? ¿Hermano? ¿S-S-Somnat? Anirud, ¿por qué estás tan sensible como si no lo hubieses visto en años? De hecho, Madre Zampurna, estos dos días se sintieron como años. Para mí fue mucho tiempo. Sí, dos días es mucho. ¿Viste, Bondita? Anirud siente que incluso solo dos días lejos de ti se sienten como años. Anirud, llévate a Bondita a la habitación. ¿Por qué la dejas aquí? Desde ahora tendrás que cuidarla más por su estado. Llévala contigo. Ah. Sí, sí, Madre Zampurna. Toda mi atención está con Bondita. Y... nuestro hijo. Vamos, Bondita. Querido esposo. Vamos. Vamos. Oye, hermano. Han pasado muchos años desde la última vez que te vi. Al menos ven a visitarme. Ya no hay problemas entre Tulsipur y Krishnanagar. Batuk, siempre me dijiste que debía casarme. Y bueno, ahora estoy casado. Así que por favor, ven. Sí me habría gustado celebrar tu matrimonio, hermano. Si tú estás feliz, yo estoy feliz. Pero no puedo... ser parte de la felicidad de Bondita. Solo cuando escucho su nombre, pienso en un montón de cosas que la hacen insoportable. Hermano, no quiero... no quiero ser parte de la felicidad de Bondita. Es solo eso. Lo siento, hermano. Pero yo... no podré ir. De verdad, discúlpame. Batuk. Solo ven. Así se arreglará todo. Al menos ven... antes de que sea demasiado tarde, ¿de acuerdo? Lo siento, hermano. De hecho, volví tarde. Perdona. Sí. Es tarde. ¿Acaso pensaste que no lo descubriría? ¿Qué... qué cosa, Bondita? ¿En serio? Ni siquiera después de haberte insistido que llamaras a Batuk. Me prometiste muchas cosas, pero al final no hiciste nada por mí. ¿Cómo se atreve a decir todo eso si por ella, mi hermano, dio su vida? ¿Qué? ¿Vida? ¿Dijiste algo? Lo sé. Lo sé. Pero Batuk no podrá venir. Sí, sí, él no podrá venir. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué Batuk no podrá venir? Porque Batuk te odia. A Batuk Roy Chaudari no le agradas. Es por eso que no vendrá. ¿Qué? ¿De qué... ¿De qué estás hablando? ¿Eso es verdad? ¿Tú... ¿En serio te lo creíste? Fue una broma. Bondita. ¿Pero qué te sucede? Yo solo estaba bromeando. Era... Imposible que fuese verdad. Batuk es mi amigo de la infancia. Esposo, ¿sabes qué debemos hacer reír al otro y también... Hacernos muchas bromas? Tú engañaste a mi familia, Bondita. Anirud, ¿sabes lo traviesos que Batuk y yo éramos de pequeños? Solíamos hacer... Muchas travesuras. Esposo, ya no eras más travesuras como esa. ¿Verdad? No, no las haré de nuevo. ¿Verdad? ¿Qué ocurre? ¿No te disculparás? Perdón. ¿Perdón? ¿Así te disculpas? Pero mi... Lo siento. Está bien, esposo. Hermano, realmente te extraño. ¿Cómo entro a la habitación de mi hermano? Sabía que no sería fácil hacerme pasar por él, pero no imaginaba que sería tan complicado. Esposo, ¿qué haces afuera? Entra. Esposo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Esposo, ¿te preocupas sin necesidad? Es un pequeño prendedor. No me va a pasar nada. Puede que a ti te parezca pequeño. Yo... Se... Se te cayó. Déjame ayudarte. Solo esperé. ¿Qué te sucede? Relájate. No te muevas o te lastimaré. ¿Qué estás haciendo? Esposo, ¿qué te sucede? Por primera vez te veo de esta manera. Bondita, tendremos nuestro primer hijo. Estoy... Estoy... Alterado por eso, así que... Si le pasa algo al niño, no podré soportarlo, ¿de acuerdo? Es solo eso. ¿Y si me sucediera algo? Da igual. ¿Qué? Da igual... Que pienses en esos escenarios. ¿No ves que es innecesario? Solo me estoy preocupando. Yo estoy pensando en ambos. También estoy pensando en nuestro... Primer hijo, Bondita. Por eso necesitas descansar. ¿De acuerdo? Solo descansa. Si necesitas algo, solo avísame. Bondita. Durante... Los próximos nueve meses te quedarás en esta habitación. Si necesitas algo, lo que sea, jugo, pan, cualquier cosa, te lo conseguiré, ¿de acuerdo? Pero esposo, esto no es necesario. Es obvio. Que... Esto es necesario. No... No te alteres... Ni nada por el estilo. Entendido. Está bien, descansaré. No te preocupes. Gracias. Esposo... Anirudu, te estoy llamando. ¿Sí? Dime, Bondita. Esposo... ¿Se te olvida algo? ¿Se me olvidó? ¿Qué... ¿Qué cosa? ¿Recuerdas que el día que supieras que iba a ser madre, harías algo especial? Entonces, ¿no lo recuerdas? ¿De verdad no lo recuerdas? ¿De verdad no lo recuerdas? ¿No recuerdas el haber dicho que el día que supieras la noticia de que yo sería madre? ¿Me tomarías entre tus brazos y me darías vueltas? ¿Cómo pudiste olvidarlo, querido esposo? Oh, por Dios. ¿No vas a hacerlo? ¿Qué hago ahora? Querido esposo, debes darme vueltas. No, no puedo. No lo haré. Lo siento. ¿Por qué? Dime, ¿por qué no lo puedes hacer? Por reposo. Ya te lo dije, ¿no? Necesitas... Guardar reposo, Bondita. No, no es el momento. No, sí. No es el momento, ¿no? Necesitas descansar. Voy a buscarte agua. No sé por qué se sintió diferente al tocar a mi esposo. Se sintió como... si hubiera tocado a un extraño y no a mi querido esposo. No lo entiendo. Así que denle like, la campanita y suscríbanse al canal. No cuesta nada. Es gratis. No hemos recuperado, hasta ahora, el cuerpo de Anirud. Pero lo que sí sabemos es que ya no está. Vamos a tener que hacer algunos rituales para que el alma de Anirud descanse en paz. Batuk, por favor, pon los elementos de adoración en la ofrenda para que el alma de Anirud descanse en paz. ¿Sí? 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 ¿Dónde está la foto de mi esposo? Estaba aquí. ¡Oye, Biari! ¡Sí, señora! Oye, Biari, ¿no has visto la foto de mi esposo? Estaba aquí en el estudio. Yo no la he visto, señora. Entonces, ¿dónde está? Pero yo sí la vi. El tío Trilochan se llevó con él la foto de mi hermano Anirud. El tío Trilochan. El tío Trilochan. Dios mío. Nuestro hijo se ha ido con mucho sufrimiento. Ahora dale un lugar al lado tuyo. Batuk, una ofrenda final. Pon eso allí. Aquí estás, bondita. Te estuve buscando por toda la casa. ¿Buscas a Trilochan? Yo... Yo quería preguntarle para qué tomó la foto de mi querido esposo. Oh, sí. Él me habló sobre eso. El marco se había aflojado, así que lo mandó a arreglar. Quiero hablar contigo. Vamos. Bondita, ¿sabes algo? Cuando una mujer se hace madre, se generan muchos cambios en su vida. Ahora tú y Anirud deben poder entender esto juntos. ¿Qué pasa? ¿Te perdiste de algo? Bondita. Ah, Zambuna, hermana. No lo sé. Pero desde que volví del hospital, el comportamiento de mi esposo se siente diferente. Se siente como si él está confundido por dentro. No sé qué pasa por su mente. Se siente muy extraño. No sé qué pensar. Es posible que se sienta algo aturdido. Oye, Bondita, ambos apenas han escapado de la muerte. Y todo está bien gracias a la diosa Durga. Puede sentirse afectado en su mente y en su corazón a causa del accidente. Dale algo de tiempo. Estarán bien. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo debo? Hacer que Bondita sienta tanto dolor como el que yo estoy sufriendo ¿Cómo puedo hacer arder el corazón de Bondita? En el mismo fuego en el que ardió el de mi hermano mayor Quiero información completa de Tapur y Tupur Su pasado, su presente, todo, quiero todo sobre ellas Es muy tarde ¿Por qué no he regresado a mi esposo? Es muy tarde ¿No era? ¿Qué pasa? Tío Trilochan, mi esposo aún no ha regresado Pero no esperes por Anirud, ve a dormir Pero... Oye Me reuní con él, muy cerca del juzgado Él me pidió que te dijera que llegaría tarde Tenía trabajo importante Pero tío Trilochan, yo... Ve a dormir, nuera Yo... estaré aquí Estaré aquí... no te preocupes No le comenté nada al tío Trilochan Si no, se habría preocupado Pero... mi esposo tiene un horario para trabajar y otro... para la familia Entonces... ¿Por qué se fue de esa manera? No sé por qué Pero él se está comportando de manera extraña Vamos, bondita Deja de pensar así Piensa como una esposa y no como una abogada No pienses tanto Todo va a estar bien Allí tiene un teléfono Vuelve a casa, querido esposo Te extraño Gracias, gracias Tengo mucha información valiosa sobre Tapurito Tengo mucha información en el canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Buenfioso! Regresará muy pronto. Por eso debo alistarme y hacer mis oraciones a la diosa Durga. ¿Dónde? Buenos días, mi señor Tarateniente. ¿Dónde estuviste anoche? Esto no es Italia. No lo es. Y tú tampoco estás solo aquí. Bondita podría empezar a sospechar. Ella estuvo esperando toda la noche. Ve con ella, ve. Ve y convéncela amorosamente, como lo haría Anirud. Ve ahora, hijo. Hazlo. ¿Dónde estará mi querido esposo? ¿Esposo? Oye, yo lo siento. Mira, yo estoy... Lo siento. Lo siento. Bien, está bien. Bondita, te perdón esta vez. Gracias. Pero un minuto. ¿Qué caso era ese que necesitabas trabajar toda la noche? Ah, sí. Es un... Caso muy difícil. Bondita, en este caso el asesino... Es muy astuto. El asesino... Asesinó a una persona. Ella... O él... Mató a alguien y todo el mundo piensa que... Es la víctima, así que... Querido esposo, entonces. Él debe ser peligroso. ¿Peligroso? Muy peligroso, Bondita. Es peligroso y también... Astuto. Y yo lo estoy atrapando en mi plan. Es una gran trampa en la que él o ella están... Bien atrapados y aún... No se han percatado. No sabe nada de nada. Luego lo voy a estrangular. Así. Astuto. Querido esposo, muy astuto. Ahora, si ya terminaste de hablar sobre tu caso... ¿Puedes aplicarme el Sindur, por favor? Un minuto. Ya te lo traigo. Toma. Querido esposo. Por favor, aplícamelo. ¿Qué estás pensando? Soy tu esposa. Hazlo. De hecho, yo... Querido esposo, ¿lo olvidaste? Durante la boda dijiste que me aplicaría ser el Sindur. Pero ahora estás haciendo... que tenga muchas dudas sobre ti. Querido esposo, debes abrirlo así. Ya lo sabía. Ya sabía abrirlo. Así. ¿Qué has hecho? Lo siento mucho, bonita. Solo... Solo estornudé. Y... Yo... No, querido esposo. No, tranquila. Solo voy a... No, esposo. Esto es malo. Es mal augurio derramarlo. ¿Qué has dicho, bondita? ¿Cómo puedes creer en eso? Si tu esposo escucha que crees... en supersticiones, te va a reprender. Ah... Querido esposo, no te preocupes. Compraré más Sindur. Tú eres la asesina de mi hermano. No mereces que te aplique el Sindura en su nombre. Verás lo que Batuk Roycha o Darillara. Hola. ¿Es la casa de la abogada, bondita Roy Chaudari? Quisiéramos hablar con ella sobre la posibilidad de tomar un caso. Equivocado. Hola. Es la casa de la abogada. Pero... ¿No entendió cuando dije que estaba equivocado? Aquí no hay ninguna abogada bondita, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Espera a ver el siguiente plan de Batuk. Tú me quitaste a mi hermano mayor. Yo te quitaré a toda tu familia. Solo en Mundo Drama 50 prendos. 12 vetw matinee a mi hermano mayor.